Ya se tiene elaborada la iniciativa sobre desaparecidos, misma que fue enviada a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, en la Secretaría de Gobernación, para que la revise y le dé el visto bueno, por lo que se espera que antes de que concluya el mes de mayo se pueda presentar. El coordinador de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la legislatura local, Mauricio Ruiz Olaez, informó que se tendrá una reunión con organizaciones y familiares de desaparecidos para atender los últimos detalles de la iniciativa. Indicó que la propuesta que se presentará está enfocada a apoyar a las familias en el acompañamiento, atención y en la búsqueda de sus desaparecidos, que son en su mayoría jóvenes en edad productiva. Mauricio Ruiz comentó que la propuesta que elaboraron tomó como ejemplo a la iniciativa de Zacatecas, que es la mejor del país con estos temas, y reiteró que en cualquier momento estarán presentándola en la legislatura local. Ya tenemos la iniciativa terminada, ya se la mandamos al iniciado Alejandro Encinas, ya la están revisando, por estos días ya nos responden, se va a hacer otra reunión en estos días, y posiblemente se estará presentando la siguiente o la que viene en semana, en este mes, terminando a más tardar este mes de mayo, se estará presentando ya la iniciativa. Va enfocada con el tema de apoyo a las familias, el tema de acompañamiento, el tema de búsquedas, y la verdad es que está muy bien hecha la iniciativa. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.